Y son dos. Pues no sé, con Profeco, con... Con los mismos de quejas de ahí. Ajá. Traen un número. No, no es más que pura, güey, otra le consta que la acabamos de abrir. ¿Tienes tu otra cerveza? La abrimos. No, no, pues es pura, de ellos. A ver, traete otra cerveza de allá, la abrimos. Igual de estas. Es la misma. Entonces no, tráetela para que veamos que es de verdad son las que están trayendo. Mire, es la primera, esta fue la primera que abrimos. Esta fue la primera que abrimos. Y es agua. Son estos dos vasos. De esto se fue eso. Si tú vas a saber que son agua. Pero tráela, tráela. A ver, ¿de qué vamos? Oye, aquí es agua. Y es agua. Vea, es agua. Sí, mire. Llevar con el de la pesada, me engañando. Sí, mire. Le abrimos. Vea. ¿Nigaste y la abrimos? Y no truena, mire. Y es agua. Agua. Sí. Suscríbete. Dale me gusta, y comenta.